Muchas gracias por estar escuchando este podcast, este podcast de Sin Trabajar, como todos los lunes, está ya listo y además, como buena costumbre, me parece que es la cuarta vez que está en vivo, absolutamente en vivo. Estoy transmitiendo para Facebook, posteriormente tal vez sea en otras plataformas, pero ahora es en Facebook y bueno, vas a ver el detrás de cámaras y vas al canal de Sin Trabajar, vas a ver ahí el detrás de cámaras y vas a ver, bueno, de qué se trata todo esto, cómo se hace y demás, ahí vas a ver ese detrás de cámaras. Pero hoy, hoy en este episodio vamos a hablar sobre las estafas en internet, pero, pero antes, 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 hace, hace ocho días, bueno, se quedaron por ahí pendientes, hubo personas que, que comentaron y ya no pude leer sus comentarios. Está mi buen amigo Jorge Salas, hace, hace ocho días y hablamos de lo gratuito y decía, realmente lo gratuito ayuda mucho, sin embargo, tenemos que tener claro que conforme crecemos más, requerimos invertir en el conocimiento de los demás. Y así es, estamos hablando de lo gratuito en el anterior podcast, bueno, en el anterior episodio del podcast, hablábamos sobre lo gratuito y nos compartía esto nuestro buen amigo Jorge Salas. Efectivamente, lo gratuito ayuda bastante, pero en algún momento debemos de pagar, no estoy en contra de pagar, de hecho, te he mencionado en cursos, en libros, que hay que utilizar lo gratuito efectivamente. Mira, ¿cómo lo utilizamos? No nos despegamos del, del tema principal de hoy, pero vamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprovechamos lo gratuito en lo que estamos haciendo? Simple. Hay programas que te dicen siete días de prueba, catorce días de prueba. ¿Sabes cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? Tomo esos siete días, esos catorce días, ese mes de prueba y durante ese tiempo, aparte, además de probarlo, lo que hago, lo que hago es sacarle todo el provecho para que se pague solo. Por ejemplo, si utilizo una lista de correos, bueno, en ese tiempo, en esos siete días, todos los que puedan entrar en esa lista de correos y les envío, obviamente, correos electrónicos a la lista para que ellos mismos paguen esa lista. Así está, así está y así es de rápido esto de utilizar lo gratuito. Entonces, vamos, un saludo a todos los que están en vivo y un saludo a ti que me estás escuchando en diferido en este episodio. Y vámonos, vámonos, vámonos ahora sí al tema principal. Desafortunadamente, en internet es un medio de comunicación y es un medio de comunicación como la televisión, como el teléfono, como otros medios de comunicación, como la radio, que de hecho este episodio es como si estuvieras en la radio, si estuviéramos en la radio en este momento, lo cual es genial porque todos podemos convertirnos en un productor. Lo que siempre te estoy mencionando, no seas un consumidor solamente, sino conviértete en un productor. Estos medios de comunicación siempre han sido, bueno, ahora se le llama hackeados, siempre han sido intervenidos y han existido personas, desafortunadamente, que buscan cómo sacar provecho, cómo obtener riqueza de forma pues ilegal de todo esto. Entonces, estafas siempre han existido. Con internet se dispararon mucho más y eso es preocupante. Se dispararon bastante las estafas en internet y por eso debemos de tener mucho cuidado. En el libro que se terminó recientemente, que terminó recientemente y ya está disponible en Amazon, que quedó el título, ¿Cómo ganar dinero como influencer? Bueno, no, ¿Cómo? ¿Cómo secretos para ganar dinero? ¿Cómo influencer propiamente quedó? Y vamos, para los que me están viendo en vivo, aquí está, aquí está cómo quedó con otras. Y demás, los que no, pues bueno, vayan al canal para ver cómo quedó. Ahí he estado compartiendo, hasta en Instagram he estado compartiendo cómo quedó de rayado y demás. En ese libro, bueno, la revisión obviamente, no el libro propiamente, pero vamos, en el libro menciono que debemos de tener cuidado como influencers, porque se nos van a acercar muchas personas con sus estafas o nos van a intentar estafar. Una de las estafas que caí, que menciono en el libro y también te he mencionado en el canal de YouTube, es la ocasión en que me quitaron la comunidad de Recordando los 80s en Facebook. Vamos, por un error de Facebook, ni siquiera un error mío. Sí fue error mío porque confíe en estas personas, pero vamos, rápidamente te explico cómo estuvo para que tú no caigas en esto. Sucede que me contactan, me contactan bastantes personas constantemente, constante, constante. Me contactan y me mencionan, oye, tengo el gran negocio del mundo y obviamente yo filtro y digo, bueno, sí participo contigo, sí promociono este producto tuyo o no lo hago. Se contactan unas personas y me dicen, sabes que somos de tal empresa y manejamos varias marcas, lo cual no es raro. Estas marcas que nosotros representamos están pagando a todos los influencers, un pago, me parece que mensual me habían dicho dos veces por mes, no recuerdo. El caso de que estamos pagando 300 dólares me parece, lo cual también no es mucho ni es poco, es más o menos lo que pagan, pagan de 50 a 300 dólares por mes, por menciones en Facebook, en Twitter, etc. Entonces no se me hacía mal, no se me hacía extraño todo esto. Dije, perfecto, ¿qué debo de hacer? No, no debes hacer absolutamente nada, nosotros hacemos todo, mira, solamente te unes a Facebook, hay una herramienta que ahora no recuerdo cómo se llama, pero hay una herramienta en la cual tú no das acceso a nada, simplemente te unes ahí con tu página y eres parte de nuestro equipo. Y ya nosotros ponemos toda la información por ti, no nos vas a dar acceso a la página, por tanto yo no desconfíe porque dije, bueno, pues no les voy a dar acceso a la página, simplemente ahí como equipo y listo. Lo cual también es muy común que tengan muchas empresas, por medio de las APIs podemos darle permiso que publique, pero no le damos permiso que sea administrador. Al ser administrador sí puede ya borrarnos y puede tomar la cuenta, pero como en ningún momento me decían que iban a ser administradores, perfecto, dije, vamos, pues me uno. Me uno a esta, dentro de Facebook, es una plataforma dentro de Facebook, una herramienta dentro de Facebook, me uno a ella y a los, ¿qué sería? No creo, ni un minuto, yo creo que ni un minuto, pero sucede algo interesante. Estaba con el celular, pocas veces hago tratos con el celular. ¿Por qué? Porque es muy pequeño, no puedo trabajar rápido en él, entonces prefiero siempre las computadoras. Entonces, yo acepté y me uní desde el celular, entonces dije, no, no puede ser en el celular, no veo muchas cosas, las letras pequeñas no las veo, y ya estamos viejos. Entonces, me voy a la computadora y, oh sorpresa, ya no soy administrador. Había pasado, no sé, un par de minutos tal vez, en eso que pensé, en eso que entré, un par de minutos. Entonces, siempre tengo una computadora encendida. Tengo una computadora rápida que estoy utilizando y esta en la que estoy grabando, que es más lenta y es para edición. Entonces, tengo tres computadoras siempre a la mano. Una computadora que es rápida para encender, para cualquier cosa que no funcionara la principal, que bueno, los que están viendo esto en el video, la están viendo hasta aquí al lado, siempre está encendida esa computadora. Pero bueno, rápidamente entro, me doy cuenta de eso, y tengo otros usuarios. Estoy dado de alta con otros usuarios, con otros celulares. No es para saberlo, ni yo para contarlo, no lo digas, por favor. Tengo otros usuarios como administradores, y de inmediato entro con estos usuarios y doy de baja a los administradores que ya se habían dado de alta a estas personas y me voy a dar de alta de nuevo yo, como administrador yo, como la figura ya legal, Juan Antonio Guerrero Cañongo. Me doy de alta. Y listo. Todo queda en un mal trago. Pero, en un mal sabor de boca, en un mal trago de ese día. Pero, conozco muchas personas que hasta la fecha no recuperan su página. Debes de tener mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Estamos? Elena, hola. Hola, hola. Y bueno, a mis amigos, de una vez aprovecho para saludarlos. Jorge González, Jorge Salas, está ahí. Y Byron, que ya no lo veo por aquí, insisto. En Facebook está muy raro de repente. Ya no me deja ver. Pero bueno, Byron, me acuerdo de Byron. Y ya no veo más. Ya no veo más. Pero bueno, un gran saludo a todos ustedes. Y déjame en los comentarios donde se pueda, aquí en este episodio del podcast. Pero bueno, vamos a ir cerrando. ¿Les parece? Ahí está una estafa. Entonces, a diario están sucediendo estafas. Esa fue una de tantas. Otras no he caído. Afortunadamente no he caído. Pero no va a faltar la persona que llega con su super oferta, con su empresa que es piramidal. E intenta que tú la promociones. Ten mucho cuidado con las estafas en internet. Decimos comúnmente, están al día. Y efectivamente, todos los días, a todas horas, están ahí. Y eso es desafortunado. Entonces, vamos. Dime en YouTube. Dime en Facebook. Dime en Instagram. En todos los lugares donde puedas conectar. Dime qué opinas sobre todo esto. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este podcast. Este episodio propiamente del podcast. Vámonos, vámonos, vámonos. Y recuerda, este podcast es para que lo escuches. Este episodio es para que lo escuches. Si me vas a ver en el canal de YouTube, no conduzcas. No vayas haciendo otra cosa mientras ves. No a mí, sino a otros. Utiliza los episodios de los podcasts míos y de otros para escucharlos. Mientras vas en el auto, mientras vas corriendo, mientras vas haciendo otras cosas. Pero no intentes ver. ¿Estamos? Si no pueden ocurrir accidentes. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!